Lo que me importa es que Dualde sea presidente en el 99, en el 2002, en el 3000, que Dualde sea el más grande presidente de todos los arqueños, no va a importar nada. Yo lo único que digo es que si para ser presidente tienen que mandar preso a mi amigo Coppola, entonces vamos a tener un presidente muy triste.